Tu mañana, bye Cachicha. ¿Cómo ve Milton Morrison lo que está pasando de cara al 5 de julio en una recta final un tanto convulsa, altisonante, acusaciones de narcotráfico, acusaciones de que grupos empresariales están tratando de generar una percepción inexistente, ataques, danilo y rumbo. ¿Qué crees Milton que va a pasar el 5 de julio? Lo reflejan, sino que la cotidianidad, la población en sentido general, cuando tú sales a cualquier lugar y tú haces tu propia encuesta, te das cuenta que la mayoría de los dominicanos, más del 50 por ciento, quiere un cambio. Entonces, mis pronósticos son los siguientes. Luis Abinader gana en primera vuelta. El cambio ganará en primera vuelta, a pesar de que se quiera decir lo contrario o quizás trastocar lo que es la realidad. O sea, que eso es lo que yo pienso de manera directa. Milton, esas encuestas, aunque tú dices que el PRM se ve en primera vuelta, pero estas encuestas que han sido cuestionadas durante esta semana. A Milton Morrison, ¿qué opinión le merece la posición que ha tomado la opinión pública con el tema de las encuestas que en su mayoría le dan la primera vuelta a Abinader? Sí, mira, tú sabes que desde siempre la opinión pública en general ha visto las encuestas en función de la conveniencia. Esas son las mismas encuestas que dieron a Danilo Medina de manera certera cuando ganó en el año 2012 y en el 2016. Esas son las mismas encuestas que de manera certera le dieron la victoria cuando pronosticaron a Leonel Fernández en el 2004 y en el 2008. Entonces, ¿por qué ahora no pueden ser las mismas encuestas que pronostiquen la victoria de Luis Abinader el 5 de julio del 2020? Entonces, todo depende del cristal del dueño con el que él mire. O sea, para que tú ve. Entonces, yo creo que no es un tema de desmeritar las encuestas. Es que eso está bastante claro, señores. O sea, si uno hace un análisis político de la realidad, el PLD es un partido que se fragmentó. Uno de sus principales o su principal líder hasta hace seis meses, por decirlo así, Leonel Fernández, se fue del partido. Y los PLDistas no pueden minimizar ese hecho. Entonces, esa división generó una fractura que le va a pasar balance. Además de eso, usted tiene que entender que es un gobierno, un partido en el gobierno que tiene 16 años consecutivos, señores. Dice una canción que hasta la belleza cansa. Y si la belleza cansa, no va a cansar un gobierno 16 años consecutivos con actos de corrupción, con situaciones. Entonces, por favor, señores, vamos a ser como objetivos. O sea, está bien, pero hay que también entender la realidad. Estamos conversando con Milton Morrison, presidente de País Posible, a través de la 91.7 La Roca, a través de las ondas hercianas y todas las plataformas de transmisión en redes sociales del grupo Cachicha. Yo quiero primero destacar, porque me es inevitable, Milton, tú eres una persona muy sosegada, pero me es inevitable destacar tus condiciones. Entonces, nosotros estamos hablando con una reserva de este país. Nosotros estamos hablando con una promesa de este país. Milton Morrison es un hoy dirigente político que no se quedó en la teoría, que se fue a la práctica, que soltó la comodidad de todo lo que tenía para irse a conquistar un sueño posible por el país. Un sueño posible para las generaciones que pocos aquí piensan en esa dimensión. Y resalto eso para nuestra audiencia, solo para poner un poco del relieve de la dimensión de la persona con la que estamos hablando, indistintamente a lo que es su propia preparación, el ejemplo social y familiar que tiene, el linaje que tiene como Morrison, que es una de las familias más paradigmáticas, con unas mentes muy claras, extraordinarias. Morrison, yo te pregunto, en sentido no coyuntural, sino en sentido de la visión del Estado, ¿qué representa esta alianza que tú tienes con Luis Abinader? Cuando lo hiciste, mi percepción fue la conquista de tus postulados, que los tienes, que son propios, pensados, estudiados, evaluados por ti, no prescritos por nadie. ¿Qué plantea esta alianza? Porque que tú hayas dado ese paso implica una verdadera concepción y criterio que tú plasmaste en esa alianza con Luis Abinader. Sí. Bueno, mira, Víctor, lo primero, tampoco puedo dejar pasar el hecho de agradecerte de corazón esa valoración que has hecho de mi persona, porque eso también es recíproco. Todo el que te conoce sabe quién tú representas y tú de manera directa sabes la admiración que te tengo por un joven también intelectual con grandes condiciones que tiene que dar mucho al país, al igual que tu esposa Triana. O sea, ustedes son una de las parejas que yo, de manera muy personal, admiro y quiero. Es bueno que eso quede plasmado aquí. Mira, Víctor, lo primero es que nosotros cuando tomamos la decisión, tomamos una decisión país, nosotros en el Partido País Posible definimos muy claro desde el inicio y lo ratificamos en octubre pasado, del año pasado, en una rueda de prensa. Nosotros dijimos, las decisiones que tomemos en un momento determinado, el orden de prioridad es el siguiente. Primero, lo que le convenga al país. Segundo, lo que le convenga al partido. Y tercero, lo que le convenga a cualquier miembro del partido de manera individual. Es decir, que yo como miembro del partido, yo estoy en una tercera opción, por decirlo así, en cuanto a los que son mis deseos. Cuando nosotros vimos, Víctor, en febrero pasado la suspensión de esas elecciones, nosotros vimos el cercenamiento, las limitaciones de las libertades democráticas, el debilitamiento institucional de una República Dominicana. Nosotros en ese mismo momento entendimos que había una división entre la continuidad y el cambio. La continuidad de un proyecto político matizado en un gobierno que nos ha dirigido 16 años, que ha hecho cosas positivas, pero también muchas negativas. Y que de manera particular entendemos que lo que usted en 16 años consecutivos no ha hecho, no creo que en cuatro más vaya a ser algo de gran diferencia. Luego del otro lado, nosotros veíamos el cambio. El cambio no matizado en un partido, porque yo quiero que se vea esto. Nosotros vimos el individuo, nosotros vimos en Luis Abinader y la propuesta de gobierno que él presentaba, una propuesta de gobierno que tenía una relación muy directa con lo que era el planteamiento que nosotros como país posible hacíamos. ¿Por qué lo digo? Si tú observas la propuesta de gobierno de Luis, que tiene 30 áreas o sectores sobre los cuales se definen una serie de acciones y políticas públicas para resolver los problemas de la gente y que tiene seis ejes transversales sobre los cuales esas 30 propuestas se desplazan, nosotros llegamos a la conclusión que era un programa que tomaba en cuenta a la gente. Es decir, que ponía el ser humano en el centro del desarrollo de ese programa. Entonces, ahí fue la primera conexión. Segundo, de manera personal yo conozco a Luis Abinader y antes de llegar a este tipo de alianza ya le conocía, había conversado con él, lo había estudiado sin él saber, aunque soy ingeniero eléctrico, pero soy un psicólogo frustrado. Y en conversaciones había llegado y me había dado cuenta que como individuo él en sí representaba un cambio. Porque en ese proceso de la continuidad del cambio y los candidatos que gravitaba, era el que nosotros entendíamos que podía ser la transición entre una generación de políticos que surgieron a raíz de la muerte de Peña Gómez Bosch y Balaguer en el año 1996 y que tienen 24 años, es decir, un poquito más de una generación gravitando y dirigiendo los destinos del país. Entonces, Luis venía a hacer esa transición hacia una nueva generación de políticos y un liderazgo que se cimentara una ruptura, como decía yo hace varios años en uno de mis libros que publiqué, una ruptura generacional. Entonces, basado en eso, nosotros, y con esto concluyo a tu pregunta, Víctor, pero quería dar el preámbulo, ¿verdad? La base del por qué llegamos ahí. Nosotros llegamos a esa alianza con Luis Abinader, no sobre la base, y esto es bueno que quede claro, porque el país posible y nosotros de manera particular no nos manejamos la política sobre la base de decir, te voy a apoyar para que me dé tal cosa. No, nosotros hicimos una alianza en la cual le presentamos a Luis Abinader 17 puntos de problemas, de áreas fundamentales en el país, que nosotros entendemos que un gobierno del cambio que él encabece tiene que poner la atención. Y eso fue lo que firmamos, o sea, no fue una alianza basada en beneficios particulares, ni para mí, ni para nadie del partido, ni beneficios particulares para el partido. Eso es bueno que quede claro. Nosotros la hicimos bajo la convicción de que lo que se debatía en el país y lo que se va a debatir el próximo 5 de julio es la continuidad y el cambio. Y nosotros tenemos que estar de parte del cambio porque necesitamos que el país se impulse hacia nuevos senderos. Esa es más o menos, Víctor, el fundamento ante la respuesta de la pregunta que me has hecho. Bien, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, Alfredo de la Cruz. Gracias por su participación. Usted es una persona brillante, pudiéramos decir. Gracias, Alfredo. ¿Qué le recomendaría el ingeniero eléctrico a don Luis Abinader con la planta Punta Catalina? Mira, mi opinión en ese aspecto es la misma que he tenido desde siempre. Pero bueno que se sepa que en mis escritos de una columna que tenía en el listín diario que hablaba sobre temas eléctricos en el año 2013 y 2014, creo, por ahí, yo había escrito y dicho que la opción de construir una planta eléctrica de esa magnitud como Punta Catalina no era algo que yo entendía que desde el punto de vista financiero y técnico convenía hacerlo a través del gobierno de la República Dominicana. Es decir, en mi momento yo tenía mis reservas y decía que habían opciones más claras donde el gobierno tenía que hacer inversiones para reducir el déficit financiero del sector, que eran las distribuidoras. Y decía que lo que tenía que acogerse era el artículo 110 de la Ley General de Electricidad que manda hacer licitaciones públicas abiertas para las compras de energía y que de esa manera se pudiese el sector privado hacer las inversiones, pero no sobre las condiciones que el sector privado quería, sino sobre las condiciones y el criterio que el Estado Dominicano dijera que era lo más conveniente para el país. Eso es un primer punto, Alfredo. Ahora, vamos a ver, ya estando la planta ahí. Sí, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con ella? Nada, ponerla a funcionar como amerita. La cantidad de dinero, esa es la obra más grande que la vida republicana, yo creo, se ha hecho en nuestro país. Porque lo digo, son 3 mil millones de dólares una sola obra. Entonces, nosotros no podemos, sobre la base, soslayar, dejar de lado esa gran inversión. El gobierno del cambio tiene que, si quiere revisar lo que quiera de la ejecución de esa planta, desde el punto de vista técnico, legal, financiero, ese es un tema. Pero en lo que se hace ese proceso, hay que poner la planta a funcionar, a que genere la electricidad para la cual se construyó. Estos son aspectos totalmente diferentes. Y soy de opinión que el gobierno del cambio no debe tampoco vender esa planta de inmediato, debe operarla durante un tiempo, debe operarla durante un tiempo. Milton. Poner ahí funcionarios y gerentes eficientes que puedan garantizarle una buena operación y después en el futuro ver, porque lo primero es ver que lo que estamos recibiendo, ponerlo a funcionar, porque yo soy de los que digo, oye, ¿qué te voy a decir? Y con esto concluyo. Yo me resisto a pensar de que los funcionarios, es más, déjame no llamarle funcionarios, que los ciudadanos dominicanos que asumen una función pública, el porque estén en el gobierno son ineficientes. Eso es mentira. Hay mucha gente que es ineficiente, pero aquí hay mucha gente que son gerentes eficientes y tienen el criterio para manejar la cosa pública. Milton. Por eso es que yo creo como Densia Opin, no importa que el gato sea blanco o negro, es que casi es ratón. Milton. Aquí yo creo, dígame. Milton, mira, quiero felicitarte por esa postura, porque en un momento como este, en una coyuntura como esta, fijar esa posición es una cosa extraordinaria para mí particularmente. Porque hay mucha gente que en este contexto, como tú señalas, hay mucha gente buena que entra al tren gubernamental en todos los partidos, pero también hay mucha gente que lo que vea es ese negocio. Entonces hay mucha gente frotándose la mano con esa planta, que le va a empezar a vender a Luis. Esa vaina hay que venderla, porque el Estado no tiene capacidad de gerencia a eso. Vamos a salir de eso. Y no tanto eso. Entonces, mira una cosa, Milton, ¿dónde va mi pregunta? Sí, sí, y no tanto eso. Las presas de nuestro país generan millones de dólares anuales. Claro. Y no se han vendido y la manejan en forma eficiente el Estado. Milton, Milton, quiero preguntarte lo siguiente. Yo soy un aliado de la postura de que el gobierno inevitablemente tiene que tener alianzas públicos-privadas en muchos sectores para que el país pueda desarrollarse. Yo soy partícipe de eso. Ahora, esas alianzas siempre tienen que tener como principal postulado garantizar el beneficio del pueblo. Entonces, históricamente, tenemos malas experiencias, sobre todo en el sector eléctrico, con aquellos contratos de unión fenosa, con la entrega de la generación eléctrica al sector privado. Tú, por mucho tiempo, estuviste en la ADIE, ¿verdad? ADIE, sí. ADIE. Entonces, yo te pregunto a ti, Milton, ¿tú crees que en un eventual gobierno de Luis Abinadera habrá la capacidad de revisar contratos, renegociar cosas que vayan en la dirección de beneficiar al pueblo? Porque te puedo decir algo, independientemente de los que los generadores no tengan culpa de las condiciones de negociación en las que ellos firmaron, ellos han sido muy beneficiados. El gobierno tiene que darle todos los años 1.500 millones de dólares en un déficit eléctrico por las razones que sean en los últimos años. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que ustedes, si ganan, van a tener la capacidad de revisar esos contratos y renegociarlos en una posición que sea de beneficio para el pueblo? Sí, mira, Elvin, yo, Milton Morrison, te voy a hablar, Milton Morrison, y tú que me conoces. Mira, yo, independientemente de que soy presidente de un partido político, tú puedes estar seguro que en el momento que pase este proceso, y si el presidente Luis Abinadera entiende que nosotros podemos acompañarle en algún espacio en el que podamos servir, y si es el sector eléctrico u otro, yo inmediatamente asumo una posición, me quito el traje de político. Ahí yo me convierto en un ciudadano defensor del país, en un técnico que siempre va a decir las cosas en función de lo que es. Mira, siendo yo vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, y la gente no señala esto, yo llegué a decir, y lo escribí, oye, qué bueno que uno escribe porque las cosas escritas se quedan. Yo dije, y lo dije, oye, siendo vicepresidente ejecutivo, le dije al gobierno, y me reuní en ese momento con funcionarios de este gobierno, les dije que tener una deuda tan grande con los generadores de electricidad era un mal negocio para el gobierno, que eso no le convenía a la República Dominicana. Oigan esto, una deuda que generaba intereses para los que la tenían, y yo decía que eso no podía ser, porque los intereses eran muy grandes y había que reducir eso, porque eso nada más le estaba beneficiando al grupo que le generaba esos grandes intereses, que tampoco eran bancos para estar ganando intereses. No sé si ustedes están entendiendo eso. Dentro del sector. Dentro del sector, eso lo dije yo, es más, y voy más lejos. Y a esa junta directiva de generadores que yo estaba, yo los convencí, les dije que había que llegar a un elemento de una irracionalidad en la cual pudiésemos pensar y mandar un mensaje a la sociedad de lo necesario que era no tener ese tipo de deuda que era lesiva para el Estado, no porque ellos querían, porque los contratos que se firmaron, que firman políticos irresponsables, y las leyes que teníamos hechas por legisladores irresponsables, le daban unos beneficios altísimos en los intereses. Entonces, si yo hubiese sido otro, me hago el chivo loco, dejo eso así, que le beneficie a eso, pero sin embargo, yo salí a propugnar de que eso no podía ser. Y cuando ustedes quieran, les mando el artículo que escribí, es más, fueron dos, uno en una revista, Forrest, creo que fue, y otro en el listín diario donde yo hablaba de que eso no podía ser. Eso es lo primero. Lo segundo que tú señalas, Elvin, nosotros, de manera directa, en un gobierno del cambio, si queremos hacer la diferencia, tenemos que hacer todo lo que le convenga al país. Yo soy de los que digo que en el sector eléctrico, el más golpeado ha sido el consumidor, el cliente. Es tiempo de que se resuelvan los problemas en ese sector para que la gente se beneficie, que reciba un servicio eléctrico estable, a precios competitivos, y que la gente sienta que es cliente de una distribuidora que realmente le da cierto servicio. Entonces, si hay que revisar todo contrato que sea lesivo, si hay que revisar cualquier condición sobre la base, obviamente del respeto y la seguridad jurídica. Porque es bueno que tú sepas que luego que se tiene una parte, un contrato, tú no puedes venir arbitrariamente y quitarle ese contrato. Entonces, ya hay un tema de seguridad jurídica que yo tampoco estoy a favor de violar ese tipo de cosas. Yo soy una persona institucional y respeto lo legal. Ahora, sí hay que sentarse y buscar la manera de que lo que no está bien se pueda corregir sobre la base del diálogo. Pero también ese diálogo tiene que tener el peso del Estado, que es el garante y el defensor de los intereses nacionales y de los ciudadanos. Con eso yo creo que te lo estoy diciendo todo. Ahora, tú puedes estar seguro que Luis Abinader siempre encontrará en mí el individuo que le dará, si él quiere las respuestas políticas, pero siempre trataré de darle las respuestas objetivas y técnicas que más le convenga a él como presidente y más le convenga a la República Dominicana. Milton, Danira Caminero, nueva vez. Volviendo al tema político, estamos a nueve días de los comicios presidenciales. De cara a esa fecha, ¿cuál es la agenda de Milton Morrison para buscar esos votos? ¿Qué le falta? ¿Qué va a hacer Milton Morrison estos nueve días o seis días que quedan para hacer campaña? ¿Y qué aspira a aportar país posible como partido? Las expectativas. Ah, bueno. No, como tú estás, Danira. Tú sabías que ahorita me hiciste la pregunta y no te vi bien, pero es una amiga también. Yo estoy entre a México. Y te manda saludos Francis Blanc, otro amigo tuyo que dice... Este programa es tuyo, este programa es tuyo, Milton. Este es tu espacio. Invítenme presencial. Deja que el COVID se vaya para que tú veas cómo va a estar esa invitación. Te mandamos la ubicación. De una vez. Claro, claro. No, mira, lo primero, Danira, nosotros tenemos una agenda. Terminada esta entrevista, me voy rumbo a San Francisco de Macorís y estaré por la región norte todo este fin de semana, hasta el domingo, visitando una serie de provincias, reuniéndonos con la directiva. Por ahí estuvo el león ayer, Morrison. Queda poco. Dejó poco. Dejó poco. Dejó poco. Entonces, luego el lunes, regresamos a agotar una agenda mediática de un programa de televisión en la mañana, al mediodía, en la noche, etcétera. Entonces, el martes, nos vamos completo hasta el viernes a hacer un recorrido dividido entre el sur y la parte este, ya para afianzar lo que ha sido el trabajo que ha venido realizando País Posible. Nuestras expectativas, Elvis, según tu pregunta. Bueno, mira, nosotros estamos muy claros. Nosotros somos un partido que tiene siete meses de formado, porque fue la legalización de la Junta y en noviembre fue que vinimos a formalizar. Nosotros conocemos muy bien nuestra realidad, conocemos nuestra potencialidad y nuestras limitaciones. Y dentro de ese conocimiento, nosotros sabemos que vamos a tener una participación digna para un partido que si fuese un bebé, ni siquiera está dando pasitos, está gateando, ¿verdad? Entonces nosotros, esa es nuestra expectativa, sumarle muchos votos a Luis Sabinader, lograr un posicionamiento como partido que nos permita crecer, crear una base y seguir avanzando. Ahora yo en términos numéricos no te puedo decir. El día 6 hablamos, Elvis. Yo te digo cuando... Bueno, un abrazo para Milton Morrison. Gracias por haber estado con nosotros en tu mañana. Un abrazo y éxitos, hermanos. Bueno, señores, conversamos con Milton Morrison, presidente del País Posible. Tu mañana. Bye, cachicha.